Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Al Chile joven se le ha dicho dos cosas que son terribles. Se le ha dicho que sus sueños no son posibles y que ellos no los pueden implementar. Y la verdad, las cosas que corregir eso es bien difícil, porque hay que darles confianza de que sus sueños son posibles y tienen razón, y que ellos son capaces de poder realizarlo. Invitamos a un conjunto de personas a escribir sus sueños, ponerlo en un globo y liberarlo con pura buena energía hacia el cielo. Quiero un país más justo. Quiero que haya más pobreza en el mundo. Mi deseo fue que este año terminara con muchas buenas noticias. Mi deseo es que mi bebé esté un poco mejor y que encontremos una buena oportunidad acá en este país. Quieren un Chile en paz, quieren que sus familiares estén bien, quieren ver al país progresar, que tengan educación, que haya paz. Mejor que un programa político, prácticamente. Es la pura buena onda de la cual somos todos capaces. Y ya el ejercicio de escribir algo y decir tengo un deseo y expresarlo, ya le da a uno una energía más grande para poder seguir viviendo un día más. Ese estado de ánimo es clave para un país tan viejo. Muchas gracias. Para poder hacerlo hay que generar confianza, carácter, capacidad de convencerte a ti que lo puedes realizar. Porque eso es solo valor compartido, felicidad. Eso es solamente educación, es solamente el deseo de participar. Tú tienes derecho a eso. No solamente derecho, lo puedes hacer. Pero para eso hay que salir de una lógica que ya no nos sirve. Tú puedes hacerlo y mi labor es decirte que yo te voy a ayudar a poder hacerlo. Hacerlo, como uno más. Tú eres el protagonista de eso. Es tu Chile.